Bienvenidos a un nuevo video, conversión de unidades de longitud. Observemos el siguiente esquema, el metro, la unidad de referencia, hacia la derecha tenemos decímetro, centímetro, milímetro, hacia la izquierda decámetro, hectómetro, kilómetro. Observemos que todas son potencias de 10. Entonces, modelo 1, pasar 0,741 decímetros a kilómetros. Estamos en una unidad menor, vamos a pasarlo a una unidad mayor. Lupa en 2, de menor a mayor, vamos a dividir. Entonces vamos a tener lo siguiente. 0,741 dividido de decímetros a kilómetros. 1, 2, 3, 4, 10 a la 4. ¿Qué es 10 a la 4? 1 y 4 ceros, 1, 2, 3 y 4. Si vamos a ir por 10.000, corremos la coma a la izquierda, 4 posiciones. Quedaría la referencia, 1, 2, 3, 4 y agregamos el decimal. Esto es kilómetro, solución al modelo 1. Modelo 2, 5.280 milímetros, sí, y los vamos a pasar a decímetros de una unidad. Menor va a pasar a una mayor. Vamos a dividir lupa en 2. Milímetros a decímetros, 1, 2, dividido 10 a la 2. Recordemos que 10 a la 2 es 100. Entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos simplificar un 0 con un 0. Y ir por 10. Corremos la coma de derecha a izquierda, una posición que equivale a un 0. 52,8 decímetros, sí. Entonces, esta expresión equivale a 52,8 decímetros. Modelo 3, 9,2 kilómetros, pasarlos a milímetros. De kilómetros pasarlos a milímetros, de una mayor pasa a una menor, lupa en 1, vamos a multiplicar. Entonces decimos 9,2 por 10. ¿A la qué? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como vamos a multiplicar por 10 a la 6, y aquí hay una cifra decimal, esta cifra ocupa la posición de un decimal. Entonces quedaría 9, una posición, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones, que equivalen a la 6. Quedaría 9,200,000 milímetros. Entonces, 9,2 kilómetros equivalen a 9,200,000 milímetros. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.